Le encanta, le encanta poner a miente Trae su bolso de marca y a la mola Hace más retacada Hola, mira cómo era chula, mira nomás Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video So, hoy va a ser el primer día de Vlogmas Vamos a tratar de grabar un video todos los días Si es que se puede A ver si aguanto Invitándoles un cafecito Mira que chulada, un bigotito tiene aquí Es un café 100% natural Muy recomendado para toda la gente que está haciendo dieta Para los que no quieren que se les pudran los dientes Es un café de uge Que no tiene ningún 100% natural, ¿verdad? Muy bueno, recomendado Viene al naranjo de Michoacán, allá de mi tierra, paisanos ¿Qué hubo? So, como pueden ver, ya tuvimos a nuestra bebecita Estamos, ya estamos súper, súper emocionados y felices que ya la tenemos con nosotros Muy contentos, así Muy contentos, la verdad yo pensé que iba a ser más difícil Es súper fácil, todo estuvo, bueno, salió perfectamente todo en el hospital y todo Y este, bien fácil, bien fácil Mucha gente dice que es difícil, los niños, nada de eso Son una bendición Ya, la verdad yo estoy agradecido contigo, babe La verdad Todavía me da Me da mucha ¿Cómo te digo eso, babe? ¿Qué? ¿Emoción? Ok Me da mucha ¿Cómo se dice? Sí, emoción y felicidad de que mi babe estuvo ahí conmigo todo el tiempo Estuvo Bien, chiquitita Bueno, no chiquita Mivió, ¿cuánto? Veinte Veinte Pesó ocho libras y una onza Nació al dieciocho A las doce A las doce A las doce con nueve A las doce con nueve Ya Ya, y mi babe estuvo ahí conmigo todo el tiempo Estuvo Me ayudó a cambiarla Lo que dijo que nunca iba a ser Es que con otros niños Nos decía Yo no la voy a abrazar hasta que no tenga un mes O qué, ¿de verdad? Un mes o para adelante Pero con otros niños que no eran míos Con ella, no sé Desde chiquitita en cuanto nació Se la dieron a ella primero Y luego me la dieron a mí Dije, ok Y de ahí para adelante Dije, no Sí No me pierdo eso Se puso a cambiarla de ropita Porque hice una ropa antes de irme al hospital Hice un DIY Que por cierto lo voy a subir en estos días para que miren Hice un tie-dye para los tres Para que estuviéramos matching Y él se puso un día antes de venirnos Del hospital Se puso y la cambió Y me quedé como sorprendida Porque él había dicho que no la iba a cambiar Y que pues tenía miedo a los niños Y lo hizo muy bien Bien como si nada la cambió Y la baby bien dejadita Bien contenta No es nada de llorona Come, se duerme Bien tranquilita Sí Y por eso es que también no les había grabado ya videos Porque estamos tratando de pasar todo el tiempo posible con la baby Porque crecen súper rápido y estamos tratando de aprovecharla Ahorita que está chiquita Y pues no sé A lo mejor las mamás me comprenden Yo trato de estar con ella todo el tiempo Si un ratito no estoy con ella Siento que estoy perdiendo tiempo Porque me va a crecer Y ya no va a estar chiquita No, y todo el tiempo la querés traer en brazo O sea Yo le digo Cuando se duerma Acuéstala para que no se empique Pero hasta eso que no se empica al brazo No Ella se acuesta Desde la cuesta uno y se queda en silencio Sí Ya, quién sabe más adelante No sé Ya, pero sí Gracias a Dios todo salió bien Y también Ya Quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron al tanto de nosotros Preguntándonos que si cómo estaba la baby Que si yo cómo estaba Que si todo había salido bien Que estaba en sus oraciones La verdad se los agradezco de todo corazón Y muy pronto la van a conocer Yep Muy prontito Espérense, espérense Sí Yo sé que hay mucha gente buena como ustedes Que Que la quieren conocer Pero saben También hay mucha gente Que no tiene las mismas intenciones Y pues la verdad Para mí Un bebé es un angelito inocente Que Que no se merece Pues Que Las malas vibras de la Pues de la gente La gente Hay mucha gente que Que mucha gente si nos deja comentarios buenos Pero también hay gente que nos deja cosas no tan buenas Pero Pues a su tiempo lo vamos a enseñar Pero está hermosa Yo que no voy a decir verdad La baby ha seguido igual No es nada de la tosita Ella se la pasa dormidita Nomás come y duerme Y pues yo Ya aparte de ella Yo me he sentido bien Los primeros días Y así sentí como que me quiso dar Poquita depresión De que Yo sentía que Como ya no estaba En mi pancita Y ya No sé No sé lo que sentía Pero Saber que ya la tengo a mi lado Pues me hace muy feliz Y que ya Gaby también la puede ver Porque antes decía Nomás la siento Pero no la puedo ver Ay este monito La verdad que si es una felicidad Y en el gusto Ya no te quedas solita No ya no Cuando se va Gaby a trabajar Ya me quedo con mi compañerita Porque antes le decía Me quedo sola Pero ahora si Tengo que entretenerme Hay veces que Se despierta y le platico Y se me queda poniendo cuidado Como Oye es muy atenta Yo también le platico Y se queda poniendo cuidado Un rato Sí Hay veces que Estamos acostados Y le platicamos Y a los dos Se nos queda poniendo cuidado Como diciendo Yo ya les conozco la voz Sí Es muy atenta A pesar de que está bien chiquitita Toda tiene cuántos días Trece Trece días Imagínate Tiene trece días No es nada Y Ya se siente bien Sí Ya subió de peso Ya subió Bueno fuimos a una cita ahora Y ahí nos dijo que todo iba Cien por ciento bien Ya Subió ya dos onzas Ya tumbó su ombliguito Hoy Hoy de hecho tumbó su ombliguito Pero todo va muy bien Pues nomás les queremos hacer Este video rapidito para Hoy Quieres hacer el reto Right Oh sí Les dije De los Sí De los Creo que veinticinco días Desde aquí hasta el veinticinco A veinticuatro Veinticinco Hasta el veinticinco Sí Un video todos los días Vamos a tratar de hacer A ver si podemos Vamos a Aunque sea de De lo que sea Que hagan No sé qué en la casa Les vamos a A grabar Para subirles más contenido Por los días Que no les subimos nada Así que estén al pendiente Hagan preguntas Lo que quieran saber Les podemos contestar Bueno de todo poquito De lo que ustedes quieran Nos pueden dejar ahí En los comentarios Porque son muchos videos Los que tenemos que hacer Así que denos Sus ideas Y vamos a tratar De hacer los videos Como de qué quieren que suban De qué videos De qué No sé Lo que quieran Sí Y pues bueno Espero les haya gustado Este pequeño video No se les olvide Suscribirse a nuestro canal Y nos vemos Mañana Mañana Tan pronto Ya mañana Ok Adiós Adiós